2020 Que año mas jodido Osea no puedo hablarles de todo lo que me sucedio Porque a pesar de que la primera mitad del año Podria decir que fue medianamente buena Las certezas de que mi vida Se fue al carajo a partir de mayo De mayo Hasta aproximadamente septiembre o octubre Que es que empezaron los directos continuamente Mi vida fue un desmadre Fue una temporada en la cual estuve muy mal Y psicológicamente muy jodido No únicamente porque los gachas me trataron como una basura Haciendo que este año No solamente supiera igual de salada Que la sal que nos comemos todos los días en FGO Sino que directamente Mi día cotidiano Mi vida social Mis amistades Sentía que de verdad me convertí en un estorbo para ellos Por eso agradezco a todos aquellos Que se hayan mantenido a mi lado Después de todo este tiempo Chicos de verdad los adoro Como no tienen ni idea Pero a pesar de que este año Es realmente una basura No quisiera acordarme de el Y de verdad espero Que el 2021 No nos sorprenda con nada Más que ser mejor Que este mierdero año Quisiera terminar el año Con un poco de Felicidad por mi parte Esos pequeños destellos De luz y felicidad Que hubieron a lo largo de este año O bueno Parte de lo que grabé Porque resulta ser chicos Que este año Prácticamente no grabé Casi ningún giro Más que estos últimos 3-4 meses ¿Y a qué se le vio eso? Justamente mi sal Estuvo tan buena Que desde enero No me ha salido Absolutamente nada Pero nada De verdad Nada Entonces He decidido Obviar Todo eso Antes de que me Empezaran a salir cosas Porque la verdad No quiero ni siquiera Volver a ver Los directos De esa época Y me quedaré Únicamente con Lo más nuevo Lo más nuevo Porque fue Los momentos que Realmente me alzaron De felicidad Y me hicieron disfrutar Realmente lo que estoy Haciendo actualmente Con ustedes Este video chicos Es para ustedes De mi Para ustedes Para celebrar este fin de año E iniciarlo con el pie derecho Por ende Vamos a empezar Con un top 7 De los giros Que más me alegraron Lo sé A ustedes les gusta la sal Pero estoy seguro De que A alguno por acá Les gustará Compartir felicidad Con estos streamers Así que hice Este pequeño top De 7 puestos Para así decirlo Porque no son Solo 7 tiradas Sino de 7 puestos Que fueron los tiros Que más felices Me hicieron Y que me cambiaron Hasta cierto punto Mi estado de ánimo En general Tiros que estoy Muy contento De haber compartido Con ustedes Y que sé Que la mayoría De ustedes Aunque sea como mame Estaba ahí Para disfrutarlo Y bueno Si Algunos de ellos Principalmente En los primeros lugares Vienen acompañados Con cierta dosis De sal Y solamente Lo hizo tan delicioso Cuando por fin Salió El tiro verdadero Así que Empecemos Número 7 En este puesto Número 7 He decidido Poner todos Esos tiros Por mi waifu ¿A qué me refiero? En Danmachi Memorial Freeze Saben perfectamente Que mi top waifu Son Ains Haruhime Y la preciosísima De Ryu Y no sé Qué onda con este juego Pero realmente Me ha dado Muchísimas Ryus Y casi ninguna Haruhime Es más La primera Haruhime Salió después De muchísimos Tiros Así que Esta compilación De tiros Es prácticamente La aparición De mi primera Haruhime Y la aparición De todas Esas waifus Que salieron Sin esfuerzo Todas esas waifus Que prácticamente Se regalaron Especialmente La última Que voy a mostrar Que es una De las que Más risa Me dieron En el sentido De que Yo había perdido Toda esperanza O había Mejor dicho Plantado mis esperanzas A que tuviera Que tiran En el banner Y pues al final Vino con sorpresa Así que Espero que los disfruten Chicos Y nos vemos En el siguiente puesto Del evento Obligatoriamente Va a salir Una de las cuatro Sillas del evento Así que Desenme suerte GANBARE Tiro Haruhime 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 Si me sale Haruhime Tiro una más En el de Haruhime Y otra en el de la La amazona Porque La hermana Tione Me gusta O por lo menos Me cae bien ¡Huevo! 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 Este giro Garantizado Ha sido hermoso ¡Huevo! 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 No mames Las dos que quería No No Desde que me salió Klee Pareciera que la suerte me sonríe En todo menos Fate No mames Justo Justo Las dos que quería No No En el regalado En el regalado No Así no se puede Juego Así no se puede Y a la chica dragón por igual A ver Turururum Ah vamos a ver Que quien comentado dice Wolf crossaw Ok ya Ya este tiene que ser bueno Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Pero Pero me imagino que esto Esto debe ser un soporte Dudo que sea un aventurero Asistente A huevo Es un asistente A ver Que es lo que hace A ver Vamos a ver Status Buff Un turno Aliado Aliado 25% HP Recuperado Prison Aliado Con El porcentaje Ah con el menor porcentaje de HP Ah Ok Esto está bueno Lástima que pues es solamente a uno Pero pues mira No me voy a quejar No me voy a quejar Además la imagen está muy bonita A ver Que es este de playback Ah No sabía que se podía hacer eso Llevo jugando esta mierda Durante como Cuatro meses Y no sabía que podía hacer esa madre Son yo Haruhime Ok ok Gracias Gracias Vamos a ver Que más tengo Que más freya Vamos Cita freya Ostras tío Ya Estos tiros ya me están dando Algo Vamos A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Si Jajaja 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 Riu ha llegado Riu ha llegado Otra más Otra más A la colección Jajaja 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 Hoy nuevo evento Dilution Connect Ah si 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 lo vi Jajaja Ah Que belleza Que belleza Y yo quejándome De que este tiro Iba a ser una porquería Y BAM 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 Y me llega la Riu Ah si Jajaja 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 Ay perfecto Vamos a ver Y justamente la última Fue la ir La Riu eh Jajaja Jajaja Estúpido dios de las patatas Jajaja 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 ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? No puedo conmigo Siempre me brinco el rol Siempre y siempre que me lo brinco sale Haruhime, pero no nueva, pero aventurera Preciosa mujer Ay, Dios Bellísima mujer Preciosa la niña, preciosa Puesto número 6 Este es un caso especial, creo yo Porque es el primer giro o la primera vez que tiré seriamente en Guardian Tales Como sabrán, desde que empezamos a jugar estuve guardando porque una recomendación de Unity era la llegada de Bari como uno de los mejores personajes del juego Bueno, luego me enteré que el juego solo tenía 3 meses y decir mejores personajes del juego pues realmente no es la gran cosa Pero ciertamente me gustó su diseño Y al ver a la exorcista Puyo estaba pues queriendo tirar por ellas Tenía muy poco para girar Y lo más cagado es que solamente giramos dos veces Solo tenía para 3 giros prácticamente Y en estas dos veces salieron las desgraciadas Es más, en realidad en uno de los tiros también salió la Capitana Eva Y todos me querían matar por mi maldita suerte donde me salió en cada girada de 10 una caja blanca Así que disfrútenlo chicos Y nos continuamos en el puesto número 5 Veamos Oh, caja blanca Caja blanca Caja blanca Caja blanca Hiper heroína Ok Caja blanca Caja blanca Caja blanca Ok Dios Caja blanca Caja blanca Caja blanca Caja blanca El premio al mejor héroe de Captain Beauty es Si te preguntas quién soy Digamos que soy una florista que se va de paso ¿Tienes algún deseo que anhele sinceramente? La naturaleza, las flores, el éter y el viento han venido conmigo para ayudarte Junaid, perdóname Junaid, perdóname, güey Bueno, me alegro de que te busquen A ver, dice Epic Seven es otro gacha con farmeo muy ligero Sí, lo dejé Pero sí, sí está muy ligero Aunque creo que este no es muy popular Bueno, vamos a ver qué sale Oh, ya está A la primera, papá Miren esa referencia a Link, papá Hijo de A mí 10.000 gemas No me salió nada No Se viene, chicos Si te salió No, espera Maldigo tu suerte, Shu Y nada más salió y ya se fueron tres Tu suerte es insana este mes Este es tu gacha, Shu No sé Es nice Chingón Es que está bonita No Ay, no puede ser No Dos cajas blancas Ahora sacarás el arma O la nueva waifu Aconsejo el arma Los tres que salieron No soportaron el estilo neutrón Esto de qué trata Shu juega la lotería Puesto que ganas el premio mayor Güey, como te salga la otra Te mato No puedo Me da miedo Ay, está bonita No El premio al mejor héroe de Caterbury Es para Eva, la Capitana Idol ¿Por qué me quedas mirando? Eh Intenté no marearte con mi grandiosidad Pues estoy apuntando ¿Qué? ¿Apuntándote ahora mismo? Un segundo Tengo que calentar mi voz Ok Fuera de banner Maldito bastardo Ok Fuera de banner Salió la Capitana Eso es raro Ok Ok Ahí está el otro Dios No El premio al mejor héroe de Caterbury Es para Si a la de enmedio me cago No Ya No No chicos Ya 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 dejemos Esto Ay ya ni siquiera me está detectando la cámara Ay no Ni siquiera leí lo que dijo Me juego Ni siquiera leí lo que dijo No 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 A ver Ahora Este Esto de que trata A ver Dice Wey Como te salga la otra O te mato Luke X a la verga Te espero en el privado con el bate Tiene que ser una broma Ya estás donde dejé mi escopeta La anterior banner Como te salga marín Te juro que Te salió la idol Y yo la tengo Estás mamón Maldito Ok Mátelo Ya en serio Va por el arma Me arde Pero me siento orgulloso de ti Yo tira por QNN Ah no Ya no juego fade Wey Sin alejarnos de Guardian Tales Este es un caso Especial Con respecto a mis tiradas a Guardian Tales Porque Normalmente los tiros no me hacen Sufrir en este juego Normalmente me sale rápidamente lo que quiero Ustedes lo han visto Y estos dos tiros que comparten Puesto, están aquí porque Me hicieron sufrir los hijos de su Fregada madre, para que por fin Me salieran las dos waifus Que más quiero Y que pues hasta hoy en día siguen siendo parte de mi equipo Únicamente que una Es por fetiches y otra porque es Mi adorada hija de Guardian Tales Así que aquí está chicos Disfrútenlo Creo que me voy a poner los lentes Porque en esta cosa si necesito Leer que chingados dicen Así que Ni modo guapos, no podré Simplemente quitarmelo Haida dice Hola Shu ¿Cómo estás? Y chat también Bienvenido Haida A ver Me uno al club de la sal Tampoco me salió Ay no Me voy a sentir muy triste Y soy el único que la saca Aunque bueno Todavía no hay nada confirmado Todavía no hay nada confirmado Yay Muy bien Acá viene Aquí viene chicos Aquí viene Ah No 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 salió Eva Otra vez Chicos No Qué tristeza Ok Blanca 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 Ah huevo Una blanca Chicos Una blanca Que sea nuevo Que sea nuevo Que sea nuevo El premio al Mejor Héroe de Counter Brewery es para... ¿Qué pasó aquí? Tania, la Arcada Danzante Hola, soy Tania, la protectora del amor y la justicia. Algunos me llaman Sicaria, pero se equivocan de cabo a rabo. Solo soy una exterminadora de molestos. Algo así como una heroína. Ok, de que está buena, está buena. O sea, no puedo decir que no porque es altera. Es altera, güey. Esa me salió antes. Si te fijas afuera de la caja, te salen postas de qué trae la caja. ¿Ah, sí? Ok. Flesh. Caja blanca, yay. Vamos directo a la caja blanca, señores. Caja blanca, caja blanca, caja blanca. Oh, es nuevo, es nuevo, es nuevo. Segundo Nintendo, segundo Nintendo. No la veo ahí. Ah, no, sí está ahí. Ok. El problema para la mejor heroína y country video es para... ¡Princesa! ¡Sí! ¡The Future Prince! ¿Dónde estoy? ¿Es esta niña...? ¿He regresado o estoy yendo hacia adelante? No importa. Supongo siempre y cuando estemos juntos... ¡Sí! 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 ¡Ah, siento un déjà vu! ¡Good Civilization! ¡Ah, Shuu! ¿Qué significa tu nombre real? Porque nunca he oído a nadie con ese nombre. ¡Oh! Ahorita te lo digo, Draconium. Altera con... ¿Eh? ¿Qué sé? ¿He regresado? Ah, ok. Repite el diálogo. ¡Vamos, Shuu! ¡Bienvenido al club! ¡Suertudo! A mí también me salió. ¡Nice! Ok, este... Draconium. Mi nombre es real... ¡Blanco! Chicos, 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 chicos. Hay una caja blanca. Hay una caja blanca. ¿Qué tal hoy el micrófono? Pues, parece que está funcionando. O hasta ahorita ha funcionado. Ese Shuu ahora sí está pelando chayote. Firma con una F. Es una suerte. Ya sabe... A ver... Strike al Dario de la F*** al Mundo de la F***. Y hay una caja blanca. Creo que está haciendo un Dario de la F***. Creo que es muy interesante. ¡El p*** de la F***. Me he leído a la B***. El p*** del P*** me ha muerto. ¿Qué fue eso? La manquesta de recompensa 50% de que sea ella Cala blanco y falta que sea repetido Ponen personajes a la derecha de la esquina Hay un botón que dice habilidades sin cadena No puede ser, de verdad salió Usted señorita, quiero que sepa señorita Usted Va a representar algo muy importante para aquellos que siguen esta saga Porque vamos a poder hacer su misión legendaria sin que me sienta mal Puesto número 4 Esto es un meme ¿Saben por qué es un meme? Por lo menos para mi Estaba madradísimo Eran las 3 de la mañana Quería irme a dormir Pero ahí estaba como campeón Porque no había podido actualizar el juego Podría de actualizar al fin el juego Y mi impulso de idiotez me dijo Tienes que hacer un directo Tienes que hacer un directo Entonces ahí me ven lanzando directo a las 3 de la mañana Obviamente no esperaba que nadie viniera Y aun así vinieron como unas 10 personas Lo cual me sorprendió bastante Y dije Solo tengo 30 tiradas Para esto En la primera me salió basura como debía ser Pero en la segunda tirada No solo me salió lo que quería Sino que en la tercera tirada Dije y especificé No quiero que me salga un 5 estrellas Y BAM El juego me regala un 5 estrellas De Eva Historia Y La waifu de Eden Y para hacerlo más ricolino Me garantizó que Ganju me aparezca en Enero Esto fue un regalo de Genshin Impact Y una de las razones por las cuales adoro este maldito juego Así que Sin más que decir Les dejo el video Gracias Sigue despierta esa niña también Dios Spoiler Que le ve gente muerta A ver Voy a dormir Shuu que ya esta tarde Shuu mucha suerte Gracias gracias Primer tiro Una decepción absoluta Un arco de 4 estrellas Que 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 Arco de Fueron Ni que te fue utilizado El Pero bueno Vamos a lanzar un segundo giro Se Bundo Gio Se Bundo segundo giro segundo giro segundo giro segundo giro 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 y ah ah no 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 llame ehh no ahhh 2 esta que ni siquiera se que hace o que es pero personaje es personaje Nunca te voy a utilizar, cariño Pero, pero, pero a ti A ti te necesitaba Estoy feliz Estoy, estaba cansado y frustrado Pero estoy feliz Esta vez no me voy a gemir como con Klee Pero, ah, dios mío Que dicen chicos, tiramos el tercer rol nada más por Mame Va a tirar el tercer rol solo por Mame Porque no creo que me salga este de Tartaglia Y aparte pues a mí me sirve también ir adelantando Por favor, todo menos Cinco estrellas, todo menos cinco estrellas Todo menos cinco estrellas ¡Me llama la chingada! ¡No mames! No No quería un cinco estrellas No Quería todo menos un cinco estrellas Y me das un maldita cinco estrellas Jajaja 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 Aaaaaah Jajaja Jajaja Aaaaaah 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 Ay, por aquí lo mal, es una Que, que queda perfecta con Klee No mames Jajajaja Jajaja 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 No Clea ya tiene mamá Clea ya tiene mamá Ah No Yo que quería ahorrar para la otra Ay no Ay y espera Aparte de eso fue cuatro estrellas? Creo que si No 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 Eden me va a odiar Eden me va a odiar Eden Eden me va a odiar por esto Ni se lo pude creer Muchas felicidades Muchísimas gracias No 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 Osea de verdad no puedo creerlo Con final sorpresa Puesto número 3 Puesto número 3 Este puesto a mi me da mucha risa Me da mucha risa porque es un Es un gacha De los que ustedes me pidieron Eh sé que no he grabado tiradas En los gachas donde ustedes me han pedido O no muchos tiradas Pero es que casi no los juego Porque la idea del gacha review es que intenta sacar uno por mes Entonces esos juegos literalmente me estoy solo logueando Y haciendo tal vez uno o dos capítulos por día Porque le voy a dedicar un mes entero a esos gachas Ok El caso especial que hubo con digimon Es que yo ya lo había jugado antes Entonces fue como que un retorno al juego Y pues este Estaba simplemente ahorrando gemas Para ver que salía no Entonces cuando salió uno de mis gimon favoritos Barra alfamon Y un digimon que me trae recuerdos de la infancia Que sería susanomon Y dije chinga he estado ahorrando Tengo muchas gemas Vamos a tirar No tengo esperanza de que me salga al menos uno Y no solo me salió uno Sino que en el primer yolo Me salió origen Me salió la este La rositas caballaramon Y en el tiro dos En el tiro dos Me gané el odio de la mitad de la comunidad No voy a decir más Disfrutenlo Tirar lo bueno Muy bueno para un yolo la verdad Pero veamos que sale Ahora si Primer rol de 10 Aquí vamos Vamos juego No te craches Confío en ti Lola maricor mermón Jajajaja A huevo Chu Te voy a dar una cosa que Le dije a unas personas Espero que lo voy a copiar el mensaje Ok dale Muy bien Veamos que sale ChAfter ¿Eh? Necesitprove Ok Ah les de nuevo No puede ser No No Por eso es que no salgo de mi casa Un cabrón me va a atropellar No Así no se vale Ya no puedo salir de mi casa Me van a asaltar Me van a tasajear Se acabo el directo A la primera Bueno procede Ah pero que suerte Se mamuta No puede ser No puede ser Directo al alfamon No nos fuimos con tonterías Aquí chicos No Ok 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 Frigimoon Gabon Pollo moon Pollo moon Bueno falcomon Para mi es pollo moon No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 Esto no Mi Mi coco cabra No me va a salir Y a veces se pregunta ¿Por qué dejé fate? Y luego me pregunto ¿Por qué dejé fate? No 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 ¿Qué falta? ¿Que me salga ahorita el 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 Enlucemon Satan modo Nada más para que complete la triada ¿Qué diablos? No ¡Ah! ¡Chu! ¡Deja de jugar el juego! Solo diré... ¡Ah! ¿Cómo? A la verga se mamó Chui y su maldita suerte ¡Qué bien! ¡Toda la sal del gacha está en FGO! ¡Sí! J.Cartas... ¿Qué dice J? J.Cartas dice... Te van a dejar más... Te has agiado que zapato de feria Ese gacha es... Horrendo, pero a Chuu le viene bien ¡No jodas! ¡Nah! ¡Quémelo y tirarlo al río! ¡No mamón y burning greymon! ¡Chu! ¡Deja de sacar todo lo bueno! ¡No mueres así! ¡Directo de 5 minutos! ¡Chao! Bueno ya sabemos chicos, mañana se muere Chuu ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Miren, miren este mínimo compa Miren este mínimo... ¡Ah bueno esta vez no fue el mínimo! ¡Eh! ¡Un umemón hueón! ¡Un umemón me regaló uno más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ver! ¡Vamos a ver qué es lo que va a salir, qué es lo que va a salir! ¡Un agumón blanco! ¡No el racismo chicos! ¡No el racismo! ¡Aplausos! La sal que viene se siente ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La sal está presente! ¡Un bumón! ¡Que tiene de ultra... ¿de ultra? si a ultra estigmon eso me sigue doliendo hace toda la suerte desde el principio como debe de ser chicos mugendramon mugendramon jajajajaja ok 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 mínimo no son los del banner mínimo no son los del banner chicos me estas me estas jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 asi no se vale mugendramon eres tu mugendramon papu no yo estuvo no voy a matar bueno se de desatar al apocalipsis de este fin de año wow un mugendramon NAISU si? mugendramon jajajajajaja agárrate que lo mato Aaaaay dios Puesto número 2 Algunos dirán ¿Por qué Este es de Memorial Freeze Si dijiste que las tiradas por tus waifus Estaban en primera posición De justamente Danmachi Bueno es que Este es un caso especial Este fue un caso realmente especial Porque Ha sido la única vez En la que no me salió lo que quería ¿A qué me explico Rápidamente en Danmachi Debido a que normalmente siempre solo es un 4 estrellas Y que en tu primera tirada O segunda lo mucho te garantizan un 4 estrellas Nuevo de banner O sea es prácticamente que da huevo Te va a salir ese personaje Es un regalo Por esa razón es que en las primeras 2 3 videos de gacha de Danmachi que vieron Pues no había gran chiste Porque prácticamente sabía que me iban a salir Y solamente en el de El de la Ryo y la de Haruhime Había una oportunidad de que no me saliera En este fue ese caso En este En este pinche banner Me salió 4 veces El tipito ese Un tipo que ni siquiera sé su nombre Y no me importa Y ni una maldita vez Me salió la pinche Ryu Me gasté todas mis gemas Que fueron aproximadamente unos 15 tiros Y durante el directo Que duró una hora Me puse a farmear como estúpido De todas las fuentes que podía Para que termináramos en directo Con un último rol Un último rol Y este último rol Estaba Bendecido No diré más Ahí está otro tío A ver pedazo de gacha Solo quiero una Ain Digo una Ainz Una este Ryu Que tan difícil es Que me des una Ryu Bueno ahí está La Ainz obligada Obvio está Donde me vuelvas a dar Al hombre Donde me vuelvas a dar Al hombre Donde me vuelvas a dar Al hombre Te juro que Donde me vuelvas a dar Me lleva la chingada Claro No me dan a la A la que quiero Me dan a la otra Me dan a la otra No jugaste el evento Surlane De Doha Estoy en ello Ay Quien Ve a la guild Que raro que hoy La shoot No tenga El tic en el ojo Ah Porque ahorita la shoot Nada más está funcionando Con el micrófono A ver Ah cierto Hay collab con Zip zip No puede ser No Ya 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 El diablo Ay no 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 mames Y me salió No 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 No, 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 necesito agua, necesito agua, esto es una bombada Puesto número uno Para esto voy a hablar un poquito de mi chicos Todo el mundo sabe que soy un lolicón, no es una gran sorpresa, todo el mundo sabe que soy un lolicón Y Genshin Impact no me había amarrado en un principio, ok A mi lo que me amarró de Genshin Impact justamente fue muchas situaciones que estaba teniendo en mi vida en ese momento Me habían despedido del trabajo, la escuela en línea me estaba psicohodiendo y me sigue psicohodiendo porque es una basura del sistema Estaba deprimido, estaba bajoneado por toda la situación de mi casa Ya definitivamente había cortado todo contacto con personas que yo quería mucho Y pues este, me sentí muy mal, me sentía muy mal, me sentía muy bajoneado Apenas estaba empezando otra vez a hacer directos con la idea justamente de intentar sentirme mejor Y pues cuando salió Klee me animó Sinceramente ha sido así, solamente ha tenido este efecto en mi vida en dos ocasiones Una fue con el episodio 18 de Resero En el episodio 18 de Resero la declaración de Ren me levantó con una bajoneada emocional que tuve muy fuerte Cuando se era adolescente, curiosamente Y ahorita que estaba también deprimido Esa animación de Klee con el Ah si puedo voy a poner ahorita una escena de eso Eso me hizo que me, que me, no sé, me La felicidad, la voz, los colores Me llenó, me llenó Y quería al personaje Es más ¿Se acuerdan? Hice un directo de 5 horas Esperando a que viniera Klee Para enterarme que Klee venía al día siguiente Cuando tiré por Klee, no me salió Gasté todas mis protogemas y no me salió Y nos quedamos aproximadamente en 60 tiradas o 50 tiradas Entonces en ese momento Fue cuando me tomé en serio Genshin Impact Me puse tipo chino farmero Me acabé toda la historia, todos los eventos, todo, 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 todo Para juntar los últimos 30 giros que me hacían falta Empecé directo Sin esperanzas Cerré los ojos Porque eso sí En todos los tiradas de Genshin Impact Desde esta He tirado siempre cerrando los ojos Y Sucedió Disfrútenlo chicos No pienso gualear Ya gualeo lo suficiente Poniendo este El pase lunar O una cosa así Así que Vamos a A tirar los dos roles Es más Yo voy a cerrar los ojos Hasta que se termine el giro Yo no voy a ver Yo no voy a ver Yo no voy a ver Yo no veo Pero si me tapo la cara Pues esta cosa Del bituba No se ve Bueno Entonces Ya me ha terminado Oye pero No mames No se ve Lo que raro No se ve No se ve No se ve Eh, esto, esto, apelita aún. ¡Ah! ¡Shiro y Happy! ¡Shiro Happy! ¡Soyó la Loli! ¡Soyó! ¡Soyó! ¡Ojalá la cámara agarra la chuta! ¡Vamos, cámara! Ahí está. A ver... A ver, antes de continuar y disfrutar la felicidad de tener a la Loli... Y con esto, caballeros, terminamos lo que es el año. Quisiera de verdad agradecer muchísimo a esta comunidad, saben que los estimo bastante, saben que los quiero un chingo, literalmente... Sin ustedes creo que estaría muy mal y aún no me hubiera recuperado de todo lo que me había pasado anteriormente y actualmente me siento mucho mejor conmigo mismo, mucho mejor en todos los sentidos, debo de decirlo. Y sí, sé que nos buleamos todo el tiempo y que ustedes se burlan de mi manquesa y todo eso, pero todos sabemos de que siempre estamos manteniendo cierto nivel de buena onda entre nosotros y eso me agrada, eso me agrada mucho. Y me hace sentir muy feliz de poder seguir en esta comunidad hasta el día de hoy, tal vez ya dejamos lo que es Fate de lado debido a que ya el juego ha matado mucho de las ilusiones, sueños y esperanzas de muchos de nosotros, incluyéndome. Pero ustedes todavía aún así me han acompañado, han estado conmigo desde un principio y eso la verdad no se imaginan cuánto, cuánta felicidad me da. Así que de verdad les deseo a todos ustedes un muy feliz año nuevo caballeros, un muy feliz 2021, espero que de verdad el 2021 nos traiga a todos la felicidad que no hemos podido tener todo este tiempo. Y para eso, obviamente, no me puedo ir sin antes agradecer a todos aquellos que me apoyan este tanto de vez en cuando económicamente con sus donaciones, con sus visualizaciones, con su continuo apoyo en los directos y pues obviamente a mis chocolatitos. Los cuales hasta el día de hoy, queridísimo señor Delta, ya dos meses conmigo, de verdad no sabe cuánto lo aprecio, señor Jack, igual dos meses. Ustedes son unos capos campeones, el señor Himura, el señor Rafita, el señor Pangueto, que ya llevan acá un mes todos juntitos, muchísimas gracias. El señor Rob, que ya va a cumplir su primer mes para el momento de salida de este video. El señor Nook, el señor Pucheros, que también dos meses ya conmigo, mil gracias caballeros. El señor Yami, que igual ya va a cumplir su primer mes, mejor dicho, ya cumplió su primer mes, ya vamos por el segundo campeón, espero que me pueda seguir apoyando. Obviamente al señor Ale, el buen Setz, ustedes son todo un capo hermano, la verdad, la verdad capo, eres uno de mis, de las personas que más he querido, te lo he dicho muchísimo. De verdad, mil gracias capo. El señor Yader, de verdad caballero, muchísimas gracias. El señor Hensan, el señor La Hora del Nene, el buen señor Nene, cómo olvidar al señor Nene. Me encanta tu nombre, güey. La señorita Bianca, que la verdad, muchísima sorpresa me dio, la verdad, mil gracias por ser una chocolatita dorada y por ser McQueen. El señor George, por supuesto, el más joven entre nosotros, todo un caballero entre caballeros. Y pues el señor AFS Gamer también, ¿no? De verdad. Y bueno, el día de ayer, para el momento en que salga este día, tal vez el día de antier, el señor Astaroto. Que se ha convertido en un chocolatito dorado. De verdad, caballeros, mil gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes, estamos abriendo una nueva etapa del canal. Gracias a ustedes, ya tenemos la posibilidad de tener ocho emojis, los cuales van a hacerse modificando a lo largo del próximo año, para que ya tengamos algo propio. Y eso, la verdad, es algo que me encanta muchísimo, porque algunos tal vez se habrán fijado de que, pues, tenemos icono del canal nuevo. Y con este icono del canal nuevo, también tenemos waifu nueva. Sin más que decir, más información en el directo de esta noche. Bye, bye, caballeros. Gracias. 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 Gracias.